Creo que la clave fue la defensa y luego en la ofensiva nos mantuvimos jugando juntos en equipo. Mejoramos en este juego la bola perdida hasta el final y creo que salimos como el equipo que queremos ser para los próximos partidos que nos quedan. Sí, sí, yo pienso que sí. Pudimos recomponer un poquito en ese tercer cuarto porque en la primera mitad tuvimos muchos problemas para marcharnos con ellos porque están jugando muy pequeños, tenían muchas oportunidades, tenían muchas habilidades en la cancha. Eso hace que tú tengas que hacer un trabajo extra, muchas penetraciones permitimos muy cerca del aro, pero yo pienso que en una segunda mitad donde pudimos focalizar un poco lo que era el juego de entrar en el sistema de dos, tres, cuatro pases y las oportunidades que comenzamos a aprovechar, eso nos dio un poquito más de confianza, de jugar más tranquilo y realmente es el equipo que tenemos que seguir proyectando, mejorando ese tipo de cosas. Mira, ese es otro punto que lamentablemente tenemos en contra, casi siempre los refuerzos de los Prados presentan dificultad. Por ejemplo, voy a citar este tema, el refuerzo Jordan Williams del club allá del siglo, ese refuerzo estaba anunciado con el equipo de los Prados y por un mal manejo ahí que hubo, el jugador no pudo llegar a un acuerdo con los Prados, ¿me entiendes? O sea, eso nos afectó, pero el equipo en su momento hizo las gestiones del lugar, ustedes saben que hay demasiados torneos a nivel de América Latina, entonces conseguir un refuerzo bueno de hoy para mañana, eso lleva un tiempo, ¿me entiendes? Lo personal entiendo que es un partido sumamente importante, igual que este que acabamos de jugar, igual que los dos que nos quedan. Nos vamos a preparar como equipo, me voy a preparar mentalmente para dar lo mejor a mi equipo y que vamos a prepararnos para dar esa victoria.